Hoy en Hazte la Lista, ¿qué significa el himno de tu país? Después de varios intentos fallidos y de otros tantos himnos olvidados, Santa Ana, presidente de México, organizó un concurso para la creación de un himno que sirviera para unir al país tras la guerra por la independencia y la pérdida de Texas en 1853. Francisco González Bocanegra ganó la contienda con unos versos que unían, efectivamente, a los mexicanos a la par que amenazaba al resto, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Lo más significativo es sin duda la utilización de Masiosare, que de forma popular se transformó en nombre cuando en realidad eran tres palabras del himno, Masiosare. La marsellesa se llamó así porque tras la proclamación de la guerra entre Francia y Austria en 1792, un grupo de voluntarios marselleses entraban en París entonando esta canción, que pretendía avisar a la población de lo que se les venía encima para que no dudasen en usar las armas. Vienen hasta vosotros a degollar a vuestros hijos y vuestras esposas. No está mal, ¿verdad? Y es que Rouget de Lille, uno de los capitanes del batallón Enfants de la Patrie, tenía claro que el enemigo era cruel y despiadado. El himno de Inglaterra, God Save the Queen, tiene un origen de lo más pintoresco y que probablemente desconozca la mayoría de los ingleses. Y es que originalmente se creó para celebrar la curación de una fístula anal del rey francés Luis XIV. El compositor alemán Handel la escuchó y en 1714, aprovechando la llegada al trono de Inglaterra de Jorge I, le hizo unas modificaciones y se la ofrecía a su monarca con el título God Save the King. ¡Pim pam! Ya tenemos himno. Paraguay es un dependizó de España en 1811. ¿Y qué necesita un país que ya no tiene que rendir cuentas a nadie? Pues, como ya hemos visto, su propio himno. Y si además ese himno sirve para dejarle claro al otro país que se puede ir a hacer puñetas y asegurarle que no va a volver a ser dominado, pues mejor que mejor. Como dice su himno, paraguayos, república o muerte, nuestro brío nos dio libertad. Colombia es el único país del mundo en el que suena el himno dos veces al día. A las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Y es que en Colombia no fue hasta 1887 cuando se presentó esta oda a la independencia de Cartagena escrita por el presidente Núñez y pensada para lo que se llaman voces blancas o voces infantiles. A lo largo de sus once estrofas podemos encontrar referencias religiosas, al país opresor, a batallas cruentas y, como no, a la justicia y a la libertad. Y viajamos a Asia para disfrutar de otro de esos himnos que dan miedo. Creado en 1945, año de cambios profundos en la sociedad vietnamita, que tras la Segunda Guerra Mundial por fin se liberaba de la etiqueta de Estado Títere de Japón, fue pensado para arengar a la población y dotarla de un nuevo orgullo y sensación de nación que quizá debería haber tenido en cuenta Estados Unidos antes de meterse en una guerra con ellos. Y vamos a terminar con un himno que no va tanto de comernos los higadillos de nuestros enemigos, como de inspirar alegría y fe por un futuro mejor. Sin embargo, esto no fue así siempre. De hecho, la primera estrofa, que habla de una Alemania dominante sobre el resto, fue compuesta para celebrar la Revolución de 1848 e inspirar a los ciudadanos a tener una Alemania unida. Sin embargo, este párrafo fue desvirtuado por el nazismo y utilizado para apoyar sus ideas de supremacía. Así que, a partir de 1952, se decidió utilizar nada más que la tercera estrofa casi como una declaración de buenas intenciones. ¿Y tú? ¿Sabes alguna historia curiosa sobre el himno de tu país?